Yo me jamás de seguir, te lo dejo así Me da palabras que me dicen usar Saber que a mi lado siempre está No te amo a ti Nada quiero alcanzar, quiero Un partido que me quieres conmigo Esa historia será maravillosa Es lo que llevas en tu corazón Es la verdad, la vida será Es la llama que tú me dices Es el amor Te impedí a caminar Uy, mi amor Sé que no podías respirar Si no me dieras tu corazón Hoy me caerá, hoy vivo No, no, no he perdido nada Sé que si eres tu corazón Y me dieras 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 tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!